¿Te has preguntado alguna vez qué hacer en lo último que queda del año? ¡Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja! Este oficialmente es el último atardecer que compartimos en un video de lunes en el año 2019. Porque ya exactamente mañana, el 31 de diciembre, será el día oficial de hacernos las promesas de fin de año que por costumbre son exactamente las mismas promesas que no cumplimos. Y eso pasa ni siquiera por ponernos metas muy altas o muy grandes que nosotros no podamos hacer, sino porque no van unidas a una cotidianidad, a una constancia y mucho menos que sean convertidas en hábitos que nos generen nuevos resultados. Pero más que nada lo que quiero compartirte el día de hoy es un gracias por este 2019, por acompañarnos cada lunes, por estar junto a nosotros en todas las cosas que nos hemos intentado y en todo lo que hemos ido consiguiendo, creciendo y haciendo cada vez más. El 2019 para Lunes Naranja fue un año muy bueno, de verdad muy aprovechado en el cual crecimos, aprendimos, conseguimos cosas totalmente nuevas, desarrollamos nuevos niveles de lo que veníamos haciendo y sobre todo, que es lo más importante, aprendimos mucho más cómo hacer mejor las cosas. Por eso a partir del próximo video, del próximo lunes, del próximo año, estaremos mostrando una sorpresa muy bonita que hemos estado planeando durante un buen tiempo en el cual vamos a hacer unos videos muy chéveres fuera del país precisamente para contarte esas cosas que estamos haciendo y narrarte para que nos acompañes en esos sueños bonitos que poco a poco vamos cumpliendo. Ten presente que para este 2020 la guía sigue siendo la misma, sigue siendo el sol, sigue siendo el atardecer, sigue siendo tus sueños, pero anclados con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha planificación para que este 2020 sí podamos lograr muchísimo más esos propósitos que nos ponemos cada año nuevo. Teniendo eso sí la conciencia de que las metas no se logran solas y no las trabajamos, la conciencia de que cada día tenemos que esforzarnos y trabajar por alcanzarlas y que las metas por sí solas no se cumplen totalmente, siempre, depende de nosotros. Porque nosotros hemos catalogado al 2020 como el año de la visión perfecta, el 2020, el año donde todas las cosas que nosotros visionamos, tenemos la oportunidad, tenemos la tarea y tenemos la certeza de que lo vamos a lograr. Y te deseo más que nada un nuevo y feliz comienzo de año. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchayba y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado hoy con el último atardecer de nuestro 2019 precisamente para ti y para mí, que hemos compartido varios años ya juntos y que ha sido cada vez un honor y un placer vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.